¿Qué es el Banco del Tesoro? Estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos a través del crédito que vamos a recibir del Banco del Tesoro para el empalancamiento de este nuevo emprendimiento en la elaboración de sus productos de quesos cremosos y de dulces, así como postres, como sustento la leche de cabra de cada uno de estos postres.